... vuestra colaboración, vuestra apoya en todos los momentos y agradecer a la señora Milita la palabra que nos acaba de decir. Poco puedo añadir a todo lo que ha dicho ella, porque ha hecho un bonito recorrido por los tres años que nuestros niños, que como bien ha dicho ella, nos sentimos como nuestros, por el recorrido que han hecho. Ha hecho un resumen muy bonito, muy detallado y yo solo puedo decir que 16 años llevo en este gol. Durante ese tiempo he pasado por muchas etapas, he realizado muchas actividades diferentes, muchas facetas y de todas ellas le llevo muy buenos recuerdos, muy buenos momentos, muy buenos compañeros. He trabajado, algunos de ellos si quieren están en el cole, otros ya no están, pero he aprendido mucho, muchísimo de todos ellas. Ahora me veo hacia arriba, como en otras muchas ocasiones, me ha ayudado, siempre ayudando a organizar las opciones de promoción y de ayuda. Pero en esta ocasión es especial, porque me veo de una forma diferente de la que nunca me había visto. Me veo como tutora de este grupo de niños. Me veo como tutora de mis niños. Y es un sentimiento diferente. Ya he dicho que he pasado por muchas facetas y a lo largo de estos últimos años, esta ha sido la que me tocó vivir. Y muy contenta. Y contenta de haber pasado por una aula de infantil en la que había estado en muchas ocasiones, pero nunca como tutora. Ha sido una experiencia muy bonita. Muy bonita. He tenido la oportunidad de continuar la labor que la señora Billy empezó en su momento y que he tenido ese placer de acabar y dar paso a una nueva etapa que empieza. Agradezco mucho a todas las personas que ya las hayan nombrado por su invitación en el proceso de enseñanza y educación de nuestros niños. Agradezco mucho a todos los miembros de la comunidad educativa que ya ellas muchos lo han nombrado porque sé que en muchas ocasiones, seguro que a todos les he pedido ayuda, les he pedido colaboración, desde conserjes, limpiadoras, todos mis compañeros del clausco, compañeros del convenio, a los miembros del equipo directivo, a todos les he pedido ayuda, colaboración en algún momento y siempre la he encontrado. Y como no, a mis compañeras de infantil, que desde el minuto uno que bajé a ese aula siempre he encontrado su apoyo. Desde el primer momento me brindaron su ayuda, sus sugerencias, sus opiniones, puedes hacer esto, puedes hacer lo que te o puedes completar así y yo lo agradezco desde el primer momento. He aprendido mucho. De todos los compañeros que me han robado, he aprendido. Y este año también. Empecéis con las dos tutoras de los dos niveles y completaron este fantástico trabajo y equipo que tenemos nuestra técnico y maestra de plan de empleo. Sin las que, de verdad puedo asegurar, no habría hecho ni la mitad del trabajo que he hecho en el aula. Porque es muy difícil. Si quieren hacer muchas cosas, lo hacen por esto. Y ellas me han apoyado en todo momento, me han ayudado en todo momento y hay veces que no solo me han ayudado, sino que me han sacado trabajo adelante. Agradezco de verdad, ya lo digo, desde plan de empleo, convenio, licenciadoras, consejos, mi compañero de claustro, equipo directivo, todos, y sobre todo, a la familia. Que sé que este año me he pedido mucho. Que si Egipto, que si París, que si Semanal, que si Diades. Y siempre he encontrado el apoyo. Venimos a Austria el disfraze, colaboramos en el taller, os traigo todo el material que he pedido. Niños vestidos de tal manera y niños que han venido de esa manera. De verdad, no tengo palabras para agradeceros todo lo que he vivido este año y años atrás. Me llevo un buen recuerdo de todos estos años, de todos mis compañeros, de todo lo vivido. Ahora empieza una nueva etapa. Ya muchos de vosotros, si no todos lo sabéis. Y espero, espero de verdad, encontrarme gente tan maravillosa como me he encontrado aquí. Espero disfrutar tanto como he disfrutado durante todos estos años aquí. Y seguir aprendiendo tanto como he aprendido aquí. Me llevo lo mejor de todo. El cariño de los niños. Que sé que me lo tienen y yo se los tengo. Y bueno, hoy es guía y es aérea a quien queremos ven aquí. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por todo y os dejo por los que están bonitas. a la derecha. Aplausos,